Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos repaso de los titulares más importantes de esta jornada. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera ha contestado a las declaraciones vertidas tanto por Ciudadanos, el Partido Popular y AIPRO donde ambos partidos políticos han denunciado varios aspectos sociales como son la gestión que hace el equipo de gobierno de la empresa Ecoreciclaje, la paralización de las obras de la piscina cubierta o los presupuestos prorrogados de 2019. Arcos de la Frontera acogerá el segundo congreso de la Federación Andaluza de Fotografía. Alrededor de 500 fotógrafos y personas vinculadas a la fotografía se reunirán en esta segunda edición. El encuentro tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de marzo. La Ultratrail 100 millas sierras de bandolero organizada por el Club de Senderismo Tritón vuelve a la Serranía los días 6, 7 y 8 de marzo. Una carrera que como cada año constará de dos disciplinas denominadas bandolera 160 kilómetros y la bandolerita de 81. El equipo de gobierno ha respondido a las declaraciones vertidas por el Partido Popular, Ciudadanos y AIPRO. Tras las declaraciones de estos tres partidos políticos, la delegada de Hacienda junto con el alcalde de la localidad se han reunido para desmentir estas acusaciones. Por su parte, la delegada de Hacienda ha recalcado que las declaraciones de Óscar Roldán, representante del Partido Popular, sobre el expediente de contratación de la construcción de los aseos de la piscina son completamente falsas. La delegada ha comentado que la oposición ha puesto en tela de juicio la labor que llevan a cabo los técnicos municipales, cuyas tareas son independientes del equipo de gobierno. Es lamentable porque el personal técnico que tenemos ahora mismo en el ayuntamiento, mayoría de ellos ya funcionarios, están realizando una labor excelente en este ayuntamiento, están trabajando muy bien y además con total y absoluta independencia del equipo de gobierno y me parece lamentable que temas como el expediente de la construcción de vasos y aseos en la piscina, el expediente por el cual este equipo socialista, este alcalde Isidoro Gambín, está luchando para poder finalizar lo que es la piscina cubierta en arcos de la frontera, pues se ponga en tela de juicio y única y exclusivamente por labores técnicas, o sea, por labores que están desarrollando los técnicos y, vuelvo a repetir, totalmente con una independencia absoluta del poder político de esta ciudad. La delegada de Hacienda ha mostrado el expediente de contratación de la empresa que se va a hacer cargo de las obras y ha destacado que es cierto que durante el proceso inicial hubo un error técnico administrativo. Él pone en tela de juicio de que por un error técnico, que reconozco aquí públicamente que efectivamente hubo un error técnico, pero tampoco creemos que sea necesario airearlo a los cuatro vientos, hubo un error donde en una mesa de contratación, donde el presidente de la mesa es un funcionario público, el secretario de la mesa de contratación es otro funcionario público, los vocales son tres funcionarios públicos y entre ellos únicamente existe una vocalía que la asumo yo como delegada de Hacienda, que es el único componente político. Bueno, en la mesa de contratación donde se abren por error los sobres de índole económico, yo no asistí y eso lo puede ver y además le digo al señor Oscar Roldán que pida cita en la oficina de contratación y vea y lea el acta de la mesa de contratación de dicho día. Y verá que única y exclusivamente hubo funcionarios públicos sentados en esa mesa donde por error se abrió el sobre económico sin haber invitado a las empresas que estuviesen presentes. Asimismo, la delegada ha comentado que un error lo tiene cualquiera. No vamos a poner en tela juicio y vuelvo a decir, defendemos al 100% el trabajo técnico, un error lo tiene cualquiera, los errores mientras que sean solucionables se solucionan y este equipo de gobierno asume la responsabilidad y soluciona ese error técnico que no político y lo vuelvo a dejar muy clarito delante de los ciudadanos y ciudadanas de Arco, un error técnico que nosotros hemos asumido y lo hemos resuelto y desde aquí simplemente felicitar al departamento de contratación y a los técnicos que componen ese departamento por la gran labor que realizan y que no teman que nosotros no vamos a tomar represalias absolutamente con nadie, que un error lo tiene cualquiera y lo importante es poderlo solucionar. Para el próximo pleno, la delegada ha pedido al Partido Popular que lleve los documentos que desde el equipo de gobierno les han pedido, documentos que tienen que ver con irregularidades del Partido Popular en su tiempo de mandato. Como anteriormente, mi anterior comparecencia ante los medios, ya les reté a él o a su portavoz Domingo González que por favor traiga los documentos que le he pedido, que son devolución de los importes, que sus concejales que actualmente siguen siendo concejales y en la etapa en la que ellos gobernaron Arco, o sea, desde el 2011 hasta el 2015, siendo cargos de confianza, cobraron unas productividades que no son legales, que devuelvan el dinero cobrado, que únicamente cuando devuelvan cesen a sus actuales concejales y presente su dimisión Domingo González en el pleno de la corporación, únicamente entonces los ciudadanos y ciudadanas de Arco vamos a creer y confiar en las palabras que digan a través de la portavocía del Partido Popular. Mientras tanto no tenéis credibilidad ninguno. El alcalde ha recalcado que no entiende la actitud del Partido Popular y Aipro cuando ambos recalcan hicieron una nefasta gestión durante su mandato. Aparte de la nefasta gestión que hundió económicamente a este ayuntamiento, si una de las causas fundamentales y uno de los mayores problemas de este ayuntamiento es la falta de presupuesto, es cierto que estamos intentando desbloquear, porque desgraciadamente nos lo pusieron muy complicado y muy difícil por la nefasta gestión económica que llevaron a cabo, porque hay muchos gastos sin contabilizar que tenemos que meter en estos presupuestos que nos impiden sacar adecuadamente los mismos para agilizar la gestión municipal y son los verdaderos culpables de la situación que tenemos ahora en el sentido presupuestario. En relación a la problemática de paralización de la piscina cubierta, el alcalde ha declarado que parece que es el Partido Popular el que no quiere que las obras se lleven a cabo. ¿Queremos piscina cubierta o no queremos piscina cubierta? Nosotros queremos piscina cubierta y de hecho, les guste o no les guste a los señores de la oposición las obras van a empezar. Ellos quieren que yo diga si se habla de piscina cubierta o no se habla de piscina cubierta, pero ellos quieren que yo hable de eso porque están intentando denunciar la situación, porque hemos conseguido una subvención finalista para continuar con las obras de la piscina cubierta. Pero claro, ellos saben muy bien que no podemos destinar este dinero a terminar la piscina cubierta, porque vamos a hacerlo por fase, por fase que van a hacer subvenciones finalistas para cada una de ellas. Pero ellos quieren que digan que yo voy a utilizar dinero para hacer la piscina cubierta, pero ¿saben ustedes por qué quieren que lo digan? Porque me quieren denunciar y quieren bloquear la paralización de la piscina cubierta. Y esa es la verdadera intención de los señores de la oposición. Y va a haber piscina cubierta, porque las subvenciones que estamos consiguiendo son subvenciones finalistas para cada una de las fases que vamos a iniciar para que dentro de esta legislatura se termine finalmente de cubrir la piscina que vamos a hacer. 500.000 euros son los que se destinarán a la piscina cubierta a través de los planes invierte de la Diputación de Cádiz. Los trabajos de limpieza y mantenimiento en el paraje natural de Arcos de la Frontera continúan. Esos trabajos ya se pueden apreciar en el paraje natural de la cola del embalse junto al Observatorio de Aves, trabajos que vienen a solventar varios problemas con respecto a los residuos y destrozos que sufrían varias zonas naturales de Arcos. El delegado de Medio Ambiente ha comentado que han sido varias las actuaciones que se han acometido en materia de saneamiento-limpieza. Hemos empezado con el desbroce del pesquero, desde el restaurante El Mesón hacia el sombrero de los Tres Picos y continuadamente seguiremos con el que continúa en la playita. Y la semana que viene empezaremos con la limpieza de palmeras de la avenida de la Cruz Roja. Por su parte, Carrera ha comentado que debido a los actos vandálicos, la zona del Observatorio de Aves se encontraba en muy mal estado. Una inversión que conciliará sobre unos 5.000 euros en madera para poder, como bien he comentado, tener las dos casetas en condiciones, la delimitación de lo que es la zona, que no cree ningún tipo de peligro a las personas que lo visitan. Y no solo nos hemos quedado aquí, como bien ha comentado Jesús, el Mesón de la Molinera está sufriendo en estos días obras de otro tipo de envergaduras. Estamos en esta propia avenida, donde se está señalizando toda la zona de peatones y de aparcamientos de la zona. Estamos, como bien ha comentado Jesús, en la zona del pesquero, desbrozando y reforzando lo que son las zonas de los puestos de los propios pescadores. En definitiva, diferentes actuaciones que continuarán en los próximos días. Y desde aquí, como bien he comentado, poder hacer ese llamamiento a la ciudadanía. Tenemos un sitio privilegiado, tenemos un espacio que puede ser tanto educativo como de ocio y esperemos que una vez se vuelva a recuperar, como bien hemos comentado, la enésima vez que se recupera en estos años este espacio, pues que haya colaboración ciudadana y no sufriamos que dentro de un año tengamos que volver a estar aquí porque nos encontramos el espacio de nuevo destrozado. Asimismo, el delegado ha hecho un llamamiento a la ciudadanía con respecto a esta situación que afectaba de lleno al ambiente natural. Como bien vemos, estamos en el Observatorio de Aves, una zona que se hizo años atrás con la intención de ser no solo un lugar para las personas que aman la naturaleza, sino también como un recurso educativo para los centros de nuestros municipios y que debido a actos vandálicos nos encontramos que las puertas están rotas, la madera que delimita el paraje falta. En definitiva, actuaciones por vecinos incívicos y que provocan que todos los trabajos que se desempeñan desde las diferentes delegaciones del ayuntamiento, pues caigan en saco roto. Además, el delegado ha recalcado que se está recuperando este espacio gracias a los recursos propios del ayuntamiento. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía en que el ayuntamiento, como siempre bien digo, puede poner todos los recursos que tenemos por recuperar espacios, pero si no existe esa educación ciudadana, si no existe esa colaboración, pues zonas que pueden ser, como bien se ha comentado, como un recurso para los amantes de la naturaleza y como un recurso educativo para los menores de nuestro pueblo, pues se convierte en una zona abandonada, en una zona donde al final nos encontramos restos de botellón por la zona, de basura, en definitiva se ensucia el trabajo que se hace desde las diferentes delegaciones. La diputada provincial de Ciudadanos ha visitado Arcos de la Frontera para hablar sobre cuál será su próxima propuesta que llevará al próximo Pleno de la Diputación de Cádiz. La provincia de Cádiz cerró el pasado año 2019 con más de 5 millones de turistas. De esos turistas, una gran parte buscaban el turismo rural que proporciona la Sierra de Cádiz. Este es uno de los motivos por el cual la diputada provincial de Turismo ha visitado Arcos de la Frontera para presentar una propuesta en esta materia como es la creación de una oficina de turismo rural. Esta propuesta será presentada en el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz y brazo espera que tenga una buena acogida. Hemos cerrado este año pasado con más de 5 millones de visitantes y de turistas en la provincia de Cádiz y entendemos que potenciando el turismo interior, el turismo rural puede ser mucho más visitante de esos 5 millones que por cierto es la primera vez que superamos esa barrera de los 5 millones. Además, la diputada ha recalcado que potenciar el turismo rural ayudaría también a hacer frente a la despoblación que sufre la sierra. Además de potenciar ese turismo rural de manera económica y de empleo, entendemos que tiene una consecuencia directa para la provincia de Cádiz como es evitar esa despoblación de la que todo el mundo está hablando ahora, pues esto creemos que es una medida real, y evitar la estacionalización de ese turismo. Un turismo que la provincia de Cádiz se centra en los meses de verano y que pensamos que potenciando con esta oficina de turismo rural, potenciando este turismo de interior, puede multiplicarse ese número de visitantes como anteriormente he dicho. Asimismo, BRAZ ha reconocido que la Diputación de Cádiz ya está dando pasos para fortalecer este sector, pero que esta iniciativa de Ciudadanos mejoraría aún más el turismo. Entendemos que el patronato de turismo de la Diputación de Cádiz debe ver la viabilidad de la población donde debe estar esta oficina de turismo rural, y aparte entendemos que con esta iniciativa Diputación Provincial de Cádiz realmente se compromete con esa campaña que se presentó hace unas semanas en Fitur, que es Cádiz-Selva Interior, y que debe ser real, no debe quedarse en unas palabras huecas de un lema o de una propuesta que esté vacía. Hemos visto que se están haciendo cosas, es verdad que se están dando pasos, pero entendemos que esta iniciativa que lleva Ciudadanos es bastante positiva para potenciar ese turismo interior en la provincia de Cádiz. La Ultratrail 100 millas Sierra del Bandolero tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de marzo. Atletas de varios países se darán cita en Prado del Rey para disfrutar la novena edición de la carrera por montaña a Ultratrail 100 millas Sierra del Bandolero, una carrera que consta de dos disciplinas denominadas Bandolera 160 kilómetros y la Bandolerita de 81. Ha habido una participación muy diversa a nivel español, que entran muchas comunidades y muchas provincias, destacando, por supuesto, Andalucía, que es la que trae más participantes, pero también reflejando mucho Valencia y Madrid y algunas otras provincias que traen bastantes corredores. La participación extranjera, pues este año nos ha sorprendido bastante, porque el año pasado hubo pocos extranjeros, pero este año nos ha sorprendido porque nos visitan muchos países. Vienen corredores de Islandia, vienen corredores de Irlanda, vienen corredores de Bélgica, vienen de Portugal, vienen de Rumanía. Entonces, estamos muy contentos porque esta prueba se está dando a conocer a nivel europeo de una manera que no esperábamos. Los corredores dispondrán de 42 horas para completar el circuito de 10 millas. Partirá de las localidades pradense el viernes 6 de marzo y discurrirá por los términos municipales de distintos pueblos serranos localizados en la provincia de Cádiz y Málaga. El bosque Benamahoma, Villaluenga, Montejaque, Ronda, Benauján, Jimena de Libar, Cortes de la Frontera y Grazalema serán los municipios por los que transcurrirá la prueba de ultrafondo. Esta prueba será puntuable con seis puntos para la ultra de Montblanc. Por su parte, la bandolerita arrancará el sábado 7 de marzo. La prueba corta de 80 kilómetros con desniveles positivos y negativos de 3.800 metros y acumulado de 7.600, tiene un tiempo de 24 horas. Esta prueba, la más corta, familiarmente llamada la bandolerita, es puntuable con cuatro puntos para la ultra de Montblanc. Con respecto al tipo de suelo con el que se contara en este trail, serán 15 kilómetros de pistas forestales. Son 15 kilómetros de pistas forestales, aproximadamente un 10%, 128 kilómetros de vereda de montaña, supone un 88%, y 3 kilómetros de carretera, que supone un 2% de recorrido. Los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada categoría recibirán trofeos. El Ayuntamiento de Prado del Rey ha agradecido al Club Tritón por esta carrera que regresa un año más a nuestra comarca. Quería invitar a todos los vecinos y vecinas de la localidad para que los próximos días 6, 7 y 8 de marzo nos implicáramos todos para este gran evento deportivo que nos viene dado de la mano del Club Tritón. Y la localidad de Arcos de la Frontera tendrá una cita con la fotografía los próximos días 6, 7 y 8 de marzo. Alrededor de 500 fotógrafos son los que se reunirán en Arcos con motivo de la segunda edición de este evento, siendo su primera vez en Córdoba el año pasado. Este encuentro contará con un amplio programa de actos y actividades que dará cita a varios fotógrafos del panorama nacional e internacional. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento ha colaborado con la cesión de los espacios donde se alojarán los fotógrafos y así como la dotación de una ruta turística guiada. Y además de eso, este congreso situar con el punto de mira a nivel andaluz hará que vengan personas que se alojen aquí, que compren aquí, que estén en los bares de aquí y que sepan apreciar y valorar y que conozcan nuestra ciudad. Por parte de la Delegación de Cultura colaboramos con la organización, colaboramos con la cesión de espacios, colaboramos también con una ruta turística que se organizará en colaboración con la Delegación de Turismo el sábado para todos los acompañantes de la Asamblea. Además, la Delegación colaborará con un maratón fotográfico con el único tema de arcos. Podrán participar todas aquellas personas que así lo deseen, debiendo estar acompañados los menores de 16 años de un adulto. El plazo para entregar los proyectos abrirá el 9 de marzo y finalizará el 10 de abril. Durante este segundo congreso se otorgará distinciones que se entregarán por primera vez aquí. Nunca hasta ahora se han entregado. Se van a hacer entrega de dos distinciones de excelencia. Son unas distinciones en reconocimiento a la labor fotográfica del autor, tanto de autor como de agrupaciones. Este año solo entregamos las dos primeras, a Miguel Oliveira y Juan Mariscal, ambos arsenses. La primera distinción medalla de plata de asociaciones también se la va a entregar a una agrupación focal. O sea que, como veis, hay muchas intenciones de querer hacer este segundo congreso aquí en arcos. Será también la primera vez que entreguemos una nueva distinción a personalidades. La primera vez que la vamos a hacer. Tenemos la suerte de hacer el arco. Durante estas jornadas se llevará a cabo una serie de actividades ya que se ha diseñado una extensa programación para estos días. Ya se van a inaugurar cuatro exposiciones. Una la queremos inaugurar el viernes. Las cuatro van a ser, bueno, tres de ellas van a ser en este edificio de Mayorazgo. Una es de los clasificados de la primera liga, perdón, de la segunda liga andaluza de fotografía. El sábado inauguraremos también una exposición que es la del Premio Nacional de Fotografía a Manuel Viola. También se inaugura una exposición de fotógrafos analógicos. Aquí se recoge, son todos papeles, fotografías químicas. Y los exponen fotógrafos andaluces con distinción fía. Aparte de que la andaluza da sus distinciones, la fe también da la suya, la fía también da sus distinciones. Entonces, hemos hecho un recorrido de Andalucía recuperando esta fotografía. Y, por último, la última inauguración va a ser la exposición de los premios del primer concurso y segundo concurso de la ciudad de Arcos. El presidente de Focal ha comentado que durante el evento se expondrá la exposición realizada por ellos, ciudad de Arcos. Pues se van a exponer las medallas de oro, plata y bronce y algunas más para rellenar la sala. Se expondrán el día 7 de marzo en San Miguel. Y ahí terminará el Congreso. Una vez finalizado la exposición, tendremos la gala el día 7 de marzo en el Olivares Vea. Y una vez finalizado la gala, al día siguiente será el maratón. Aunque el maratón será 6, 7 y 8. Pero posiblemente el día que haya más participantes sería el 8, que está todo el mundo ya liberado y todos los actos han terminado. Y no tengo más nada que decir, agradecer al Ayuntamiento la colaboración que ha tenido con Focal y con la Federación Andaluza para llevar este evento adelante. Pasamos ahora a ver la previsión meteorológica. Fin de semana con temperaturas muy suaves en España, temperaturas que siguen subiendo en los próximos tres días. Suben las temperaturas diurnas este viernes de forma más notable en Andalucía, en esas zonas que vemos en color amarillo y naranja. Mañana sábado el ascenso térmico será más significativo en la zona centro, en la meseta norte y en el Cantábrico más oriental. También suben en el Valle del Ebro. El domingo seguirán subiendo las temperaturas en el Valle del Ebro y subirán también de forma notable en zonas del sureste de la península. Muy pocas nubes, las nubes más importantes en España son con las que amanecemos en las dos mesetas, que son nubes bajas y bancos de niebla. Contamos en el resto con cielo poco nuboso despejado, aunque en las últimas horas han llegado nubes por Galicia, dejando allí algunas lluvias de carácter débil. Seguimos bajo la influencia del anticiclón que impide que los frentes lleguen a nuestro país. Solo el domingo por la tarde llegará un frente por Galicia, el domingo por la tarde sí que esperamos lluvias en el noroeste peninsular. Esta tarde el cielo más nuboso se situará en Galicia, allí no descartamos que pueda llover de forma muy débil. Tendremos nubes bajas que se van a quedar restos de la niebla en puntos de Castilla y León, sobre todo en la meseta norte, y también nubes bajas durante la tarde en zonas de la meseta sur. En el resto, predominio del cielo poco nuboso despejado y esas temperaturas que hoy suben de forma más notable en zonas del sur peninsular. Mañana sábado amaneceremos con nubes bajas y bancos de niebla un día más, el sábado sobre todo esas nieblas, en la meseta norte en zonas del Bajo Ebro y también amaneceremos con nubes bajas matinales en las costas de Cataluña, en el archipiélago Balear y en el área del Estrecho. En el resto, durante la mañana, cielo poco nuboso despejado, con cielo más nuboso en el oeste de Galicia, donde no se descarta alguna lluvia de carácter débil. El viento será de componente sur en el área cantábrica y por eso allí las temperaturas volverán a subir. Esperamos tiempo muy estable durante la tarde, intervalos de nubes altas en el noroeste de la península, en el resto, predominio del cielo poco nuboso despejado y podrían quedar algunos intervalos de nubes bajas en puntos de la meseta norte. En las costas del Cantábrico y en las costas gallegas tendremos mar de fondo en el noroeste con olas de 4 a 5 metros de altura. Temperaturas que siguen subiendo, como ya les hemos dicho, sobre todo en la meseta norte, donde las nieblas serán menos significativas que las de días anteriores y también suben en el centro peninsular y en el Cantábrico más oriental. Todas las capitales de provincia llegarán a los 15 grados, 15 de máxima en Palencia, pero habrá muchas capitales de provincia llegando a los 17, 18 y también varias que alcanzarán los 20 o incluso los superarán. Esos 20 o más de 20 grados, sobre todo en el área Cantábrica y en toda la zona del Mediterráneo. Nos fijamos en la máxima, 20 en Oviedo, 21 en Bilbao, 20 en Valencia, 22 en Murcia, 20 en Almería, 21 en Málaga, 20 en Melilla. En la zona centro llegando a los 17, 19, 17 en Madrid, 18 en Cáceres, 19 en Badajoz, también 19 en Zaragoza, 19 en Palma y temperaturas que bajan un poco en Canarias, pero llegando a los 22 en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Lo dejamos aquí, más información la tienen toda en nuestra página web. Hacemos nuevamente repaso de los titulares más importantes de esta jornada. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera ha contestado a las declaraciones vertidas tanto por Ciudadanos, el Partido Popular y Aipro, donde ambos partidos políticos han denunciado varios aspectos sociales, como son la gestión que hace el equipo de gobierno de la empresa Ecoreciclaje, la paralización de las obras de la piscina cubierta o los presupuestos prorrogados de 2019. Arcos de la Frontera acogerá el II Congreso de la Federación Andaluza de Fotografía. Alrededor de 500 fotógrafos y personas vinculadas a la fotografía se reunirán en esta segunda edición. El encuentro tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de marzo. La Ultra Trail 100 Millas Sierras de Bandorero, organizada por el Club de Senderismo Tritón, vuelva a la Serranía los días 6, 7 y 8 de marzo. Una carrera que, como cada año, constará de dos disciplinas denominadas Bandolera 160 kilómetros y la Bandolerita de 81. Esto ha sido todo por hoy. Que pasen muy buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!